Oración de la noche de hoy jueves 13 de julio del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Omnipotente Dios, tú que eres misericordia Borra mis pecados en esta noche y no tengas en cuenta mis malos sentimientos Mis pensamientos infectos, ni mis malas obras Apiádate de mí y permíteme dormir con la conciencia tranquila Satisfecho y confiado de que me has permitido reconciliarme contigo Lava mi mente, mi corazón y mi lengua Para que el día de mañana solo piense, pronuncie y sienta según tu disposición Gracias mi Señor, gracias por el planeta tierra, por todo lo que creaste en él, por los inmensos océanos, por la flora, la fauna, por sus habitantes y los que estos han diseñado Gracias por el lugar donde crecí, por el campo y todos aquellos campesinos que se esfuerzan día a día para llevar sus productos a la plaza Gracias por las ciudades, por las ciudades, por las oportunidades laborales y educativas Te glorifico, mi amado Dios, porque tú eres perfección Porque tienes un corazón enorme que no guarda rencor No juzga ni se llena de ira contra quienes te fallamos Bendito seas mi Dios, que mi alma, mi corazón y mi mente te honre y te adoren cada instante en esta tierra Señor mío, en esta noche deseo entregarte mis fortalezas Aquellas que me diste y me han ayudado a salir adelante en mis estudios, en mi trabajo y en mi familia Las pongo a tu disposición, Señor, para que te sean útil en la construcción de un mundo más solidario y caritativo Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir Que ninguno que haya acudido a tu protección Implorado tu socorro o buscado tu intercesión, ha sido abandonado Animado por esta confianza, vuelvo a ti, oh Virgen de las Vírgenes, mi madre A ti vengo, delante de ti estoy, pecaminoso y doloroso Oh Madre del Verbo encarnado, no menosprecias mis peticiones Y en tu misericordia escucha y contesta lo que te pido. Amén Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén